¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a Silent Hill. Y realmente me emociona mucho de empezar esta campaña, pero bueno, aquí tengo ya una partida empezada, pero bueno, así no importa. Vamos a comenzarla, obviamente, desde cero, así que vamos a echarle normalito. Es normal, para que es difícil. No hay que complicarse la vida, pero bueno. Bueno, este juego, como ya sabrán, ¿a qué pedo? Como ya sabrán, este juego salió para PlayStation 1 y en esos entonces nos estábamos cagando de miedo con este juego, pero bueno. Sherry, ¿dónde puedes estar? Es extraño. No se oye nada, hay demasiada calma. Este lugar es como un pueblo fantasma. Muy bien, entonces vamos por nuestra hija, Sherry. Suena Cheerios, ok, no, pero bueno, no se importa. Muy bien, vamos por la chica. Bueno, por la niña. Oigo pasos. Muy bien. Ok, aquí tenemos a Sherry. ¿Sherryl? 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 ¿Dónde estás? ¡Ey, espera! ¡Hermen! Atenta, hija. ¡No le corra! Te estoy hablando, Sherryl. Haz caso a tu papá. Ok, no, pero bueno. Muy bien. Se ha metido por este callejón. Ok, aquí tenemos a Sherryl. Demonios, niña, ¿por qué no te detienes? ¿Por qué no haces más fácil la situación y vienes acá? Estos niños de hoy en día son rebeldes, pero bueno, no se importa. ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así el Harry Mason? No tengo idea. Pero bueno, vamos por este callejón. Realmente, si esto me pasara... Cuidado con el perro. Si esto me pasara, yo me estaría cagando de miedo. Ja, literalmente. Ok, aquí hay algo. ¿Qué pedo? Vete al... ¿Qué es esto? No tengo idea. Supongo que es un perro destripado. Ok. No, no te estampes. No te estampes, Harry. Ok, tenemos algunos problemas. No sé por qué Harry no quiere cooperar. ¡Cállale! ¡Cállale! Ok, muy bien. Hemos entrado aquí. Y esa alarma. Esa alarma que escuchan. Es lo que anunciaba que ya valió... Ya valió a madre ha estado aquí en Silent Hill. Pero bueno, es muy extraño. Cada vez hay menos luz. Bueno. Es mejor que nada. Sí. Muy bien, Harry. Piensas muy bien, Harry. Todo lo resolverá ese maldito encendedor. ¿Qué pedo? Una silla de rueda rota. ¿Por qué está aquí? No sé. Lo mismo me pregunto. ¿Qué haría una maldita silla por ahí? Ok, tenemos una camilla. ¡Córrele, Harry! ¡Córrele! Ok. ¡Ay, Harry! No te estampes. ¿Qué te pasa, Harry? ¿Por qué no cooperas? Ok. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No tengo idea, Harry. No tengo idea. ¿Qué pedo, monos? No me jodan. Bueno, que de todos modos me tienen que matar. ¿Qué le hago? Ya matenme, ya matenme. Quiero irme para allá. Ok. Ok. Eso. Ok. ¿Nos han matado? Ok, tenemos un oficial. Estaba soñando. ¿Cómo se siente? Ah, como si me hubiera pasado un camión por encima, pero estoy bien, eso creo. Me alegro. ¿Vivo por aquí? ¿Por qué no me dices lo que pasó? Espera un momento. Soy solo un turista. Ok. Vine aquí de vacaciones. Acabo de llegar. No sé lo que pasó. De repente mi hija apareció y no me hizo caso. Y maldita niña. Ok. Me gustaría saberlo. Ahí no dice es cierto. Ahí solo dijo ajá. ¿No ha visto a una niña? Cumplió siete años el mes pasado. Es bajita. De pelo negro. Es mi hija. ¿Ah, ya soy un padre? Lo siento. La única persona que he visto en este pueblo es usted. ¿Dónde están todos? Se lo diría si lo supiera. Créame. Pero por lo visto, está pasando algo muy extraño. Sí. Demasiado extraño. Es todo lo que sé. ¿Cómo se llama? Harry. Harry Potter. Ok. Harry Mason. Ok. Harry Mason. Somos el Harry Mason. Seville Bennett. Ok. Ok, Seville. Trabajo para la policía de Brahms. El pueblo más cercano. Ok. Entonces, es un pueblo vecino. Los teléfonos no funcionan y la radio tampoco. Ok. Voy a regresar para pedir refuerzos. Hmm. Hmm. ¿Qué hace? ¿A dónde crees que va? Por mi hija. Tengo que encontrarla. Es obvio. No, güey. ¿Por qué me dice güey? Ok. Es muy peligroso para salir a la calle. Por eso debo encontrarla enseguida. Es mi hija. No puedo dejarla sola donde quiera que esté. Es cierto. No puedo hacerlo. Es imposible. ¿Tiene algún arma? No. No. Tome esta. Tome esta. Tome esta. Espero que... Espero que no tenga que usarla. Ahora escúchame bien. Antes de disparar, vea bien aquí en la punta. Ok. Y no lo haga menos que sea necesario. Ok. Tranquilo, hijo. Y no me dispara a mí por error. Claro. Sí, entendido. Le aconsejo que no se aleje demasiado. Volveré con refuerzos tan rápido como pueda. Claro. Eso siempre pasa. Siempre la policía se tarda en llegar a una maldita escena del crimen. Bueno, no podemos creer en una maldita... Sí, en eso. Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero agarrar esa cosa. Sí. Sí, también quiero agarrar eso. ¿Por qué el frame se ve muy rápido? No tengo idea. Bueno, aquí tenemos un mapita. Sí, sí. Lo quiero agarrar. Vámonos de aquí. A ver. ¿Qué más podemos agarrar? Ah, mira, acá hay más tónico. ¿Qué vamos a agarrar? ¡Camina! ¡Camina, maldito Harry! Ok. El televisor no funciona. ¿Se cortó la corriente? No tengo idea. Yo no quiero ver la televisión ahorita. Ok, tenemos un cuchillito. A ver. Ok, la radio. ¡Demonios, Harry! ¿Por qué no la agarras? Te puedo utilizar. Digo, sí, esa cosa. Te puede ser útil. Bueno, vámonos. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? La radio. Te dije que te la llevaras, pero no. No me haces caso, Harry. ¡Demonios! ¿Qué pasa con esa radio? Ok, corre, Harry, corre. ¡Qué pedo, mono! ¡Demonios! ¡Demonios! Hay que... Ah, mierda, ahí no. Hay que sacarnos la pistola. Ahora sí que hay que sacarnos la pistola. Ok, ya la tenemos. Ah, demonios. Ahí está. Muy bien, vamos a salir de por aquí. ¿Qué pedo, mono? No me joda. Aguante, aguante. No creo. ¿Con qué pedo, mono? Ok. ¡Pero no! ¡Órale! ¡Pero tí, la de Harry! ¡Demonios! Tenemos pocas balas y todas las estorrices. Ok, muy bien. ¡Dale! Ok. Creo que ya. ¿Qué pedo? Esto no es un sueño. ¿Qué está pasando en este lugar? No sé, tampoco entiendo. Ya está, se deformaron los gráficos. Muy bien, salga... Ah, sí, la radio. Ok, pasamos por la radio. Ok. Sí, 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 me la quería llevar. Muy bien, salgamos por aquí. Y, what the fuck, no entiendo por qué se ve así. Cheryl, ¿dónde te has ido? Supongo que era eso. No tengo idea. Tenemos que buscarla, Harry. Voy a revisar en ese callejón otra vez. Ok, tenemos que ir al callejón otra vez. ¡Demonios, Harry! ¿Por qué tienes que ir a ese lugar? Pero bueno, tenemos que ir a fuerzas ahí. Así que salgamos por aquí. Muy bien, gente. Espero que este cam... Ok, tenemos aquí unas balitas. Sí, sí, me las quiero llevar. Me las quiero llevar todas. Muy bien. Muy bien. Espero que este... ¿Este qué? Este... Ah, qué pedo. ¿Por qué se ve tan rápido? No tengo idea. Muy bien. Ok, salga en la siguiente calle. Ok. Ok, muy bien. Espero que este juego les agrade. Digo, ha ganado en la votación que se publicó en Facebook. Y les agradezco a esas personas. Pero bueno, sin más, sigamos aquí. Sigamos corriendo aquí. En Silent Hill. ¿Qué pedo? Ah, sí. ¿Por qué hay monos? Pero lo mejor será... Eh, no desperdiciar las balas. Creo que este solo... Bueno, creo que lo mejor sería utilizar los objetos de... Eh, los objetos de... ¡Espérate, perro! Oh, no, tranquilo, viejo. Espérate, espérate. Ok, cuidado con los perros. Sí, sí. Eso trato de hacer. Pero bueno, salgamos por aquí. ¿Qué pedo con los gráficos? No tengo idea. Maldita computadora. Te odio. Pero bueno, salgamos por aquí. Harry. Harry, no te estampes con los malditos muros. Ok. Ok, muy bien. A veces me desespera un poquito esa visión. Como que... Bueno, no me marea, pero... Como que me confunde. Me norteo. Sí, me quiero llevar todas las balas. Todas. Ok, muy bien. Pero bueno. Supongo que también nos encontraremos más armas de fuego. Más adelante, evidentemente. Ok, tenemos algo aquí. A la escuela. ¿Es el cuaderno de dibujo de Cheryl? Tiene que estar en la escuela. Sí, yo creo que sí. Así que tenemos que ir a la Midwich Elementary School. Muy bien. Tenemos que ir por ahí. Ok, muy bien. Aquí tenemos un tubito. Es el fierro golpeador de parejas felices. Ok, no. ¿Lexis saben de dónde es eso? Todo el mundo sabe de dónde es eso. Pero bueno. Tapa del cuaderno. Este dibujo soy yo. Lo primero que Cheryl dibujó en el cuaderno de dibujo que le regalé cuando cumplió 5 años. Ok, muy bien. Bueno, yo me quiero llevar el fierro. Sí, sí. Me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar todo. Todito. A ver. Espérate, espérate. Aguanta, Harry. Ok, ya estamos. Ya nos estamos muriendo. Bueno. Vamos a equiparnos el tubo. El cuchillito. Bueno. Ya veré qué haré con él. Tenemos dos tónicos. Pero no. Supongo que sí estamos bien. Bueno. No tan bien porque estamos dañados. Pero vamos. Vamos a la escuela. Muy bien. Salgamos de estos callejones horribles. Me pregunto qué estará pensando Harry. Demonios. Es tan preocupante que se te pierda tu hija. Bueno. Eso supongo. Espérate, perro. Ay, muy bien. Ahí, güey. Lo esquivamos. Lo esquivamos bien chingón. Espérate. Ok. Esquivando monos a lo chingón. Muy bien. Vámonos de por aquí. Salgamos del callejón este. Y vamos a revisar el mapa. El mapita. A ver, mapita. ¿Qué pedo? Ok. Vamos por Levin. La calle Levin. Bueno. Ok. Todo silencioso. Qué horrible estar solo en un maldito lugar. Y no ver a nadie. Eso a mí me aterraría. Me cagaría de miedo. Y más con estos monos. Pero bueno. Córrele, Harry. Córrele. No te detengas. Tenemos que salvar a tu hija. ¿Acaso no te preocupa? Corre. Corre, Harry. Como todo buen padre. Que se preocupa por su hija. Sería genial que esto pasara. Bueno, no tan genial. Porque me cagaría de miedo. Pero bueno. Aquí espalda a la derecha. O sea, creo que la calle está rota, ¿no? Creo que sí. Así que no podemos pasar así de tan fácil. Pero es importante venir para acá. Porque encontramos las pistas. Las pistas de Blue. Pistas. No, mami. No. Esa no. A ver. Casa del perro. Calle Levin. Muy bien. Tenemos que ir a la calle Levin. De hecho, estamos por la calle Levin, ¿no? Creo. Ah, bueno. Muy bien. Ok. Vamos por la calle Levin. Ahora sí. Y tenemos que ir a la casita del perro. ¿Qué pedo perrito? Aquí no era. Era por aquí, ¿no? Creo. No, monos. No me jodan. Yo no quiero pelear. ¿Qué pedo perrito? Ah. Ah. Ok. La llave de la casa estaba escondida en la casa del perro. Sí. Me la quiero llevar. Me la quiero llevar todo. Ok. No. Espérese, perro. Espérese. A ver. Espérate. ¿Cuánto tenemos de salud? No tengo idea. Ah. Estamos en estado naranja. Aguántala, perro. Yo soy... Paz, por favor. No me hagan daño. Ok. Hemos usado... Hemos usado la casita de la llave. Ok. Muy bien. Tenemos un botiquín. Ahora sí podemos hacer los... Este... Los tónicos. Bueno. Bueno. Sí. Eso. Los tónicos. Muy... Ah. ¿Qué pedo? Ok. 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 Muy bien. Vamos a usar los tónicos. Muy bien. Estamos en naranjita. Estamos mágicamente en rojo. Pero bueno. Muy bien. Yo creo que dejaremos este episodio. Este primer episodio por aquí. Demonios. Desaparece este cuadro. Muy bien. A ver. Espérate. Sí, sí. Vamos a dejar este episodio por aquí, gente. Que espero que les haya gustado. Y bueno. Ya saben. Si quieren ver más. Pues de Salient Hill. Dejen su like. Y bueno. De todos modos. Seguiré subiendo esta serie. Ya que. Bueno. Ha ganado. En la participación. Como les dije. A ver. No hay nada especial. Muy bien. Este. Ha ganado. Entonces. Obviamente. No. No voy a dejar de... Seguiré a esta serie. Pero. Bueno. Este juego. Es que vamos a agarrar. Más tónicos que hay por aquí. A ver. Creo que ya no hay nada más. Ah. Pero aquí tenemos que conseguir unas. Unas llaves que veremos en el siguiente episodio. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado. Este gameplay de Salient Hill. Y pues. Me da mucho gusto que haya ganado. Ay, cabrón. Que haya ganado este juego. Y pues. Nos vemos, gente. Yo soy VickyVikingoini. Y esto fue Juego Mesta. Así que nos vemos, gente. Bye.